Seguimos en los días diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, sábado 20 de abril de 2024, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicios, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Obviamente, no es fácil tomar esa decisión de caminar, de trotar, en medio de los calores, en medio del frío, en medio de la lluvia, pero nos toca tomar esa decisión porque nadie podrá ir por nosotros. No nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, caminemos, totemos, montemos en bicicleta. Y obviamente, combinémoslo con minerales, medias, azucaradas, carbohidratos y grasas y tomemos bastante agua. Esa es la fórmula, no hay fórmulas mágicas. Que te venden esto, que te venden lo otro, que haces esto, que no haces qué, que tomas esto. No. Y obviamente, también debemos de irle disminuyendo a las medicinas químicas a medida que vamos haciendo ejercicio. Comencemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos, una hora mejor. Estamos desde el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica del Siloeste, sábado 20 de abril de 2024, cuando ya el sol comienza a repuntar. Después de una tarde y una noche con mucho frío, con lluvia, no muy fuerte, pero lluvia de todas maneras, está saliendo a estas horas de la mañana de este sábado 20 de abril de sol. Y esto nos invita para que hagamos ejercicio. Con los niños, con las familias, hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio, que hagamos diariamente, nos ayudará mejor la noche cuando nos dices. Vamos a ver más duro.